de los espectáculos en esta imágenes de cómo pasaron este fin de semana bastante familiar con los suyos disfrutando de esta noche buena de la namidad, lo que comieron, cómo se vistieron, cómo convivieron y bueno pues estamos viendo justamente en pantalla algunas de las imágenes de estos famosos que les menciono estuvieron compartiendo fotografías a través de redes sociales, veíamos a Mario y el guardia ahí está Yuri, mire con ese abrigazo rojo, también está el cantante Larry Hernández ahí compartiendo con todos sus hijos y con Santa Claus que llegó a su casa, Shakira también ahí con su conejo, con su mascota que también siempre está presumiendo, cara lavada y bueno con ese sombrerito de Santa Claus Jacqueline Bracamontes ahí con toda su familia, sus niñas, su esposo Araceli Arámbula también acompañada de este famoso personaje de barba blanca y bueno pues panza un poco abultada que era Santa Claus, Adrián Uribe también ahí con su esposa, con sus hijos también disfrutando justamente de pues estas fechas, Maluma fue el que dio mucho de qué hablar, ¿por qué? porque compartió su fotografía y dijo gracias Santa Cruz por este regalo, pero bueno, trató de esconder la identidad de la mujer con la que estaba ahí posando, Michelle Salas también, un largo mensaje pues deseando que era una, diciendo que era una navidad diferente por la situación de su abuela Doña Silvia Pinal, Lucero, estamos viendo a Chayán también ahí con toda la familia también la mascota, ¿saben qué? me encanta cuando los famosos compartan fotografías y juntan a las mascotas porque las mascotas también son nuestras familia, ahí estamos viendo otra vez ya que en Embracamontes con sus cinco niñas bien bonitas todas, estamos viendo a Jimena Navarrete quien bueno estuvo también presumiendo pues ahí su familia, su pequeñito recién llegado, estamos viendo a la chica adorada Paulina Rubio y así muchos, Chica Rivera me la criticaron, que porque nunca se puede tomar una fotografía decente vestida y sin estar de inventada y posando con esas pues bueno poses sexuales de verdad, ahí sí les pusieron en redes sociales no sé qué lo diga yo, Sebastián Rulli y también ahí estaba Angelic Boyer Talía, mire también ahí haciendo su fotografía con harto filtro el potrillo puso esta fotografía digo la verdad es que también se la aplaude porque para lo que está pasando reciente con la muerte de su padre pues puso esa imagen a través de las redes sociales y Andréa Legarreta, así muchos famosos este fin de semana compartiendo sus imágenes de cómo la pasaron en familia con los suyos en estas fechas navideñas y bueno pues dentro de estos días también hubo noticias no tan agradables, ¿por qué? porque vamos a platicar de Héctor Suárez Gómez quien justamente el día de ayer pues amanecemos con esta lamentable noticia la muerte de su señora madre estamos viendo justamente ahí en pantalla como le mencionamos la muerte doña Josefina Pepita Gómez quien murió este fin de semana a los 83 años de edad el día de ayer para ser más específicos compartí Héctor Suárez Gómez una imagen a través de su cuenta de Twitter dando esta lamentable noticia recordemos que apenas en junio del 2020 perdió a su señor padre don Héctor Suárez y bueno pues ahora desgraciadamente pasando este trago amargo el día de ayer compartía en su cuenta una fotografía de su madre en su juventud y ponía al pie de la imagen a los amigos a los compañeros y a todos los medios de comunicación con profundo dolor quiero compartir con ustedes el fallecimiento de mi mamá Pepita Gómez descansa en paz mami Pepita ya tenía pues algún tiempo la verdad es que incluso nos habíamos olvidado a lo mejor esa parte que en algún momento había estado malita de salud hace algunos meses atrás se informaba se preocupaba uno por esta situación de repente como que todo se olvidó todo pasó y pues pensamos que estaba bien y bueno pues el día de ayer compartió esta lamentable noticia justamente Héctor Suárez Gómez de su muerte le menciono con una imagen compartiéndola a través de las redes sociales y bueno pues obviamente los famosos los colegas de Héctor Suárez Gómez estuvieron a través también de las redes sociales deseándole pues obviamente un eterno descanso a doña Pepita y obviamente mandándole muchos mensajes de apoyo a Héctor Suárez Gómez quien obviamente ya es su hermano también por supuesto quienes obviamente pues no la están pasando nada bien ante la muerte de doña Pepita Gómez que bueno pues el día de hoy decimos descansen en paz y ya para finalizar vámonos también con otra nota pues un poco escandalosa ¿por qué? porque en España se dio esta noticia que le voy a mostrar a continuación en contra del cantante Miguel Bosé y es que el diario El Mundo dio de qué hablar justamente este fin de semana por una editorial que venía hablando de Miguel Bosé y decía esto que estamos viendo en pantalla el muy irresponsable bueno ahorita lo vemos ahí en pantalla otra vez dice el muy irresponsable negacionista ha vuelto a pronunciarse en la televisión argentina contra las vacunas recomendando el muy imbécil así lo dicen apagar la televisión del mundo y dejar de escuchar mentiras y la manipulación con que se está sometiendo a la gente merece morir merecería morirse de COVID por el daño que está siendo fuerte definitivamente estas palabras que estuvieron publicando en el diario El Mundo ¿a qué entrevista se refiere a la que le pasamos justamente hace algunos días aquí sí dando una entrevista a un programa argentino donde otra vez pues Miguel Bosé hablaba pestes de el COVID de la vacuna que es un veneno y estamos viendo justamente que el día de ayer el periodista encargado de esta columna bueno no el periodista más bien del diario se tuvo que disculpar estuvieron compartiendo pues también que en este caso había sido un periodista de nombre Jaime Peñafiel que es el que estamos viendo justamente ahí en pantalla quien había escrito quien había estado atrás o a cargo de este pequeño escrito y bueno pedían una disculpa el diario anunciando que bueno pues ese era un pensamiento del periodista y no en sí del diario y también mencionaban que había sido un tremendo error obviamente el haberse expresado así el cantante Miguel Bosé quien por su parte no ha dado ninguna declaración al respecto pero sí muy fuerte que en esta editorial este periodista le deseara la muerte a Miguel Bosé claro no es el único porque si uno se mete a redes sociales con este tema que trae Miguel Bosé los deseos de muerte para el cantante español vaya que sí la verdad han sobrado y han populado a través de las redes sociales pero pues ya ponerlo en un diario bastante fuerte pero bueno ya pidieron una disculpa esperamos a ver si Miguel Bosé dice algo al respecto mientras tanto mire con la boquita callada en la información de los espectáculos en esta mañana de lunes les deseo que tenga un excelente inicio de semana chau chau